Estos son los 11 titulares. Radio Monte Carlo en Francia asegura que el Paris Saint-Germain hizo una nueva oferta de renovación a Kylian Mbappé este martes. Sin embargo, una vez más los agentes del delantero dijeron no a este ofrecimiento, por lo que la situación con Mbappé sigue siendo la misma. Franja Kessier dejará al Barcelona. El mediocampista africano ya no aparece registrado como culé en el sitio web de La Liga. Esto porque viajará rumbo a Arabia para seguir su carrera en el Al-Ali. El Barça recibirá 12.5 millones de euros por la venta de Kessier, quien llegó libre la temporada pasada. Mundo Deportivo dice que el Barça ya se mueve para tener a Vitor Roque lo más pronto posible, pues el Atlético Paranaense ha quedado eliminado de la Copa Libertadores, que era el principal objetivo del club. Directivos culés ya viajaron a Brasil para intentar convencer al equipo brasileño que quiere tener a Vitor Roque hasta diciembre. El diario OAS dice que Eden Hazard tiene tres opciones para continuar su carrera. La MLS, donde ya rechazó una oferta de Miami, el Botafogo de Brasil y clubes árabes se han acercado al jugador belga en busca de contratarlo. Hazard ha decidido no retirarse aún, asegura este medio. El West Ham rechazó los 80 millones de euros que el Manchester City ofreció para fichar a Lucas Paquetá. Los Hammers no tienen intención de dejar salir al brasileño, quien es fundamental en el equipo. Paquetá tiene una cláusula de rescisión de 100 millones, pero es válida solamente a partir de la próxima temporada. Fabricio Romano dice que el City insistirá. El Toro se queda en el Real Madrid. Pese a tener ofertas de varios equipos de primera división, Álvaro Rodríguez, de 19 años, ha decidido quedarse con el Castilla. Esto con el fin de seguir siendo tomado en cuenta por Carlo Ancelotti, quien ya le dio minutos la temporada pasada. Fabricio Romano dice que el Manchester United tiene tres opciones para reforzar su defensa. Benjamin Pavard, Jean-Claire Todivo y Edmond Tapsova son los jugadores a quien los Red Devils tienen en la mira. Todo depende de la posible salida de Harry Maguire al West Ham. Hay problemas con Rasmus Holland. En Inglaterra reportan que el delantero del United tiene molestias en la espalda que le impedirán debutar este fin de semana. Holland entrena por separado y seguirá un tratamiento, pues la lesión podría agravarse y dejarlo hasta seis semanas fuera. Para Kane, dejar el Tottenham sería un cambio realmente bueno que llega en el momento adecuado, aunque entonces probablemente ya no batirá el récord de goles en la Premier League. Por eso es solo un récord individual y el fútbol es un deporte de equipo. Necesita ganar títulos, dijo el exjugador Gary Neville. El ego personal de Joao Félix seguramente ha podido con todo. Si el chico quiere salir o el club quiere que salga, está claro que él no pudo adaptarse a una familia. Si algo intentó cuidar Simeone es que el grupo esté por encima de cualquier ego personal, dijo la leyenda del Atlético. Neymar se irá del Paris Saint-Germain. World Sport asegura que el Paris Saint-Germain y el jugador brasileño quieren separar sus caminos y se reunirán en los próximos días para decidir la manera en la que Ney salga del club. Este medio dice que no se descarta incluso que lleguen a un acuerdo para romper el contrato. Luis Enrique no frenará la salida de Neymar. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!